Clio del 2007 Este es uno de mis vinos favoritos de todos los vinos que se hacen en España. Es un vino que es de la denominación de origen Jumilla. Sí, Jumilla. Es uno de los grandes vinos que hacen en esa zona, tierra de monastrel, tierra cálida, donde han sabido elaborar vinos con potencia y con frescura. Han sabido organizar vinos perfectamente equilibrados. De esta casa están bien otros vinos, estos bodegas Juan Gil, realmente muy conocidos, pero este Clio es uno de los vinos que más me gustan de todos los que se hacen. Es un vino de Jumilla y es un vino realmente espectacular. Lo organiza al frente de la bodega, está esta familia, Miguel Gil, y es un vino que tiene una de las características, que ahora les explicaré fundamentalmente, que es mediterraneidad y fuerza. Goloso, pero elegante. Lo vamos a probar ahora mismo. Buancorcha. Un color precioso, es un 2007. Miren esos tonos que tienen picotas oscuros. Vamos a probarlo. ¿Qué vino tan elegante? ¿Qué madurez? Aquí huele a mediterráneo. Ese 70% de Monastrell se nota perfectamente. Esas frutas tan maduras, tan concentradas. Parece casi goloso, parece casi dulce, aunque sabemos que no, que es un vino seco. Elegante, profundo, intenso, con mucha intensidad y con mucha profundidad. En la boca es una barbaridad, si estoy no viviendo en el Mediterráneo. Está absolutamente redondo, equilibrado, pero no es cálido. Es un vino fresco. Es un vino que tiene bastante fuerza, que tiene una boca muy redonda, muy potente, mucha carnosidad, se nota en el medio de la lengua. La potencia que tiene rodea toda la boca y sin embargo es tremendamente fresco y tremendamente alegre. Pero tiene esas virtudes del Mediterráneo, esa alegría casi golosa de estos vinos potentes.